Hola a todos, bienvenidos al curso de física más allá del modelo estándar. Hoy vamos a cubrir las partes relacionadas con, vamos a describir lo que es QED en el contexto ya pensando de lo que son las transformaciones de lo que se conoce como transformaciones de gauge o transformaciones simetrías de gauge o transformaciones 1 locales. Nosotros anteriormente habíamos visto que, por ejemplo, para la ecuación de un campo escalar complejo o la ecuación para el laranjiano de un campo espinorial, como escribió la clase anterior, podíamos hacer un refaciamiento de nuestro campo multiplicándolo por un E a la I teta y ese refaciamiento se cancelaba dentro del laranjiano dando pie a que existía alguna corriente conservada y esa corriente conservada la podíamos asociar con, por ejemplo, en el caso de los espinores, con las partículas que están fluyendo a través del espacio-tiempo. Bien, en la clase de hoy nos vamos a entrar, vamos a juntar lo que son los refaciamientos con lo que son las simetrías de gauge del electromagnetismo para dar pie a la teoría que se conoce como electrodinámica cuántica, que también se le conoce como QED. Vale, entonces, cuando uno piensa en una transformación U1, lo que vimos en la clase anterior, pensamos en lo que eran las transformaciones U1 del estilo global. Eso quiere decir que todo el espacio-tiempo, todo el espacio-tiempo, o sea, todos los puntos del espacio-tiempo, el valor del campo espinorial en todos los puntos del espacio-tiempo son transformados con la misma fase. O sea, básicamente, el valor del campo espinorial, el campo espinorial, imagínense que teníamos el campo espinorial en este punto del espacio-tiempo, y en este punto del espacio-tiempo tenemos otro valor, X1' Entonces, cuando hacemos la transformación global, transformación global, lo que estamos diciendo es que ese campo que está ahí transforma como un phi por E a la Iθ, y ese campo que está acá transforma con E a la Iθ, independiente de que sean dos puntos del espacio-tiempo distintos. Todo el espacio-tiempo, todo el valor del campo espinorial en cada uno de los puntos del espacio-tiempo se ve transformado con la misma fase completa, con el mismo E a la Iθ. Y eso daba pie a que nos dábamos cuenta que el laranjiano del campo espinorial no se veía afectado, o sea, el laranjiano, si lo comparamos con el laranjiano transformado, era exactamente igual, y por lo tanto, lo que aprendíamos según lo que del teorema de Néz significaba de que al ser el laranjiano invariante, la acción también tiene esa invarianza, y por lo tanto íbamos a obtener que existía una corriente conservada, y en el caso de los campos espinoriales, la corriente conservada, o la densidad de corriente conservada, era el espinor barra, gamma mu, el espinor. De esa manera, sabíamos que esa cantidad se mantenía constante en toda la dinámica de un proceso. Bien, pero lo que vamos a ver ahora es la parte que tiene que ver con local, y eso vamos a adentrarnos en otra característica que va a tener el laranjiano de los campos espinoriales, pero primero tenemos que definir qué cosa significa una transformación local. Una transformación local U1 quiere decir que, en este caso, el refaseamiento que estamos haciendo al espinor, al campo espinorial, en cada punto del espacio-tiempo es distinto. Puede ser que, por coincidencia, dos puntos del espacio-tiempo tengan el mismo refaseamiento, pero en general, el caso más general, es que cada punto del espacio-tiempo va a ser una fase distinta, de tal manera que no va a ser que todo el espacio transforma de la misma manera, todos los espinores transformen de la misma manera, sino que aquí cada punto tiene su propio refaseamiento. Eso va a tener una implicación gigante. Primero que nada, bueno, la transformación va a ser de este estilo, nuestro nuevo campo espinorial va a tener un E a la I teta que depende de la coordenada X mu por el valor que tenía antes de la transformación del campo espinorial. ¿Eso qué va a implicar? Que al nivel del laranjiano de los campos espinoriales, nuestro laranjiano ya no va a ser invariante. Quiere decir que el hecho de que la transformación de fase sea distinta en cada punto del espacio-tiempo va a implicar de que nuestro laranjiano le va a sobrar un pedazo. En el caso anterior, cuando teníamos la transformación global, lo que lográbamos es que el laranjiano era exactamente igual. Ahora, cuando la transformación no es global, el local, nos va a aparecer este término que va a ser el extra que le sale al laranjiano que no sea invariante. O sea, aquí uno podría decir, bueno, podríamos tomar alguna función, esta función se podrá hacer cero. O esta de aquí va a ser cero, pero si uno lo ve, esto que está acá en la corriente conservada no va a ser cero. Y por otro lado, si el reafrasamiento es una función arbitraria, no tiene por qué tener un subderivado igual a cero. Entonces, digamos que este término en general no va a ser cero. Por casualidad podría ser cero, pero en casos generales no va a ser cero. Y eso va a implicar que si quisiéramos tener, construir una teoría con campos pinoriales que sea invariante ante las transformaciones 1 locales, va a significar que solamente tener el laranjiano del campo pinorial no es suficiente. Necesitamos algo más para lograr esa invarianza de transformación local 1. Entonces, una de las cosas que es necesaria para lograr este tipo de transformaciones, para lograr este tipo de invarianza, es lo que se conoce como derivada covariante. Derivada covariante en el sentido derivada covariante pensando en las transformaciones locales, en este caso 1. ¿Cómo se va a definir una derivada covariante? Porque tiene también la misma idea que las derivadas covariantes que aparecen cuando uno hace una transformación del espacio-tiempo, pero en este caso está pensada en una transformación de una simetría interna del laranjiano. Cuando hablemos de derivada covariante va a ser que el término asociado a la derivada de espacio-temporal más otro pedacito va a transformar igual que como lo hace el campo. En el sentido de que si el campo transforma de tal manera digamos que es lo que hace la transformación es una función u que depende del espacio-tiempo afectando al campo phi. La derivada covariante va a ser tal que cuando hagamos la transformación en phi' el término que va a estar asociado con esta derivada el de grande mu' va a transformar de la misma manera. Va a ser simplemente va a cambiar en la misma proporción que lo que cambia el campo. Se va a decir que en el sentido de que el campo y su derivada van a transformar exactamente de la misma manera. Por eso se habla de que es covariante porque ambos transforman de la misma manera. Antes lo que estábamos cuando les mostraba acá si uno hace el caso y simplemente yo aplico esto eso va a implicar que el término de derivada no va a ser covariante ya que este término que está acá de hecho viene de ese término que está acá. Entonces no va a ser una transformación de la misma manera queremos que el campo y su derivada covariante del campo ambos transformen exactamente de la misma manera para que podamos asegurar la invarianza ante las transformaciones de este estilo. En nuestro caso particular ante las transformaciones U1 o sea cambio de fase simplemente va a significar que si el campo transforma por un E a la I teta de X con respecto al campo anterior nuestra derivada covariante asociada a ese campo la transformada de esa derivada covariante va a ser un E a la I teta por la derivada covariante. No hemos definido todavía cuánto vale esta D pero la idea que detrás de una derivada covariante significa que transforma igual como transforma el campo de tal manera que podríamos cancelarla en cierta forma las transformaciones utilizando un operador o algo así. Entonces una de las cosas importantes cuando uno habla de derivada covariante es que se construyen de tal manera que los términos cinéticos en este caso con derivada covariante transforman de la misma manera que transforman el campo asegurándonos toda una armonía en las transformaciones entre los distintos objetos que van a estar participando dentro de la granjera. Bien entonces como les decía si quisiéramos volviendo con nuestro campo espinorial la energía espinorial quisiéramos agregar lo que es el campo electromagnético un campo electromagnético externo simplemente ponemos un electrón bajo la influencia de un campo magnético sabemos que ese electrón o esa partícula cargada simplemente va a girar si es que lleva una velocidad va a girar según la fuerza de Lorentz en este contexto una de las formas de poder introducir la interacción electromagnética de este campo externo a la dinámica del campo espinorial o la dinámica en este caso de un electrón sería a través de la derivada covariante y que ya un poco le voy a contar cuál es la gracia y la derivada covariante en este caso va a ser que nuestra D grande va a corresponder a la derivada espaciotemporal por menos IQ por el cuadripotencial del campo magnético o campo eléctrico bueno campo electromagnético externo acá yo estoy poniendo importante acá y eso también para que cuando lo vean en distintos papers como este es un campo externo significa que es un campo que no va a evolucionar por eso no tienen una parte dinámica por eso es simplemente como una fuente externa o sea aparece como algo que es inmutable como cuando hablamos por ejemplo el ejemplo que les comentaba recién que si tenemos una partícula cargada que está viajando a través de un campo magnético esa partícula va a girar va a moverse dinámicamente pero no va a afectar al campo magnético sobre el cual está girando o sea el hecho de que esa partícula gire no afecta al campo magnético externo esto es lo que está pasando acá simplemente en este caso el AMU es una fuente externa de campo electromagnético que no es dinámico lo que no tiene que más adelante cuando introducamos la parte dinámica le estamos dando el contexto de electrodinámica al sistema de que ya sea la parte de las cargas evoluciona en el espacio-tiempo pero también la parte electromagnética del sistema también puede ser afectada por las cargas entramos todo que sea todo una amalgama de fenómenos entonces si queremos introducir aquí el acoplamiento o la interacción con el campo electromagnético externo usualmente uno lo introduce dentro de la derivada covariante la idea es que si ahora expandimos esto lo que vamos a obtener es que nuestro lagrangiano va a ser bueno la parte que ya conocemos del lagrangiano de un campo espinorial y el hecho de haber acoplado el campo electromagnético externo de esta manera nos va a tirar este término para afuera la carga eléctrica por phi barra gamma mu phi por el cuadrimomento o el cuadripotencial externo y ese término se parece mucho al término que nos votaba el sistema si es que hacíamos una transformación u1 local tan así como ambos nos tiran el mismo objeto simplemente que uno depende de un campo electromagnético externo y el otro dependía del valor de la fase compleja en el punto de la derivada de la fase compleja en el punto entonces si ahora incluimos a nuestro laranjiano que en vez de tener un campo electromagnético externo es un campo electromagnético que también evoluciona con el espacio-tiempo eso significa tener que agregar las ecuaciones de Maxwell al sistema las interacciones de Maxwell y eso básicamente ya lo habíamos visto en la parte de los campos vectoriales que el un cuarto f1 f1 esto es toda la parte cinética la parte cinética del electromagnetismo por otro lado en la derivada covariente va a haber la interacción entre cargas eléctricas de los campos espinoriales y los campos espinoriales y el resto el laranjiano es la evolución del campo espinorial entonces estamos juntando por un lado como las cargas eléctricas producen campo electromagnético y como los campos electromagnéticos afectan a las cargas eléctricas por eso es todo un conjunto de dos objetos de dos fenómenos los electromagnéticos pero también la dinámica de las partículas cargadas y es lo que se conoce como electrodinámica cuántica cuántica porque vamos a agregar la parte cuántica del problema y electrodinámica porque los campos electromagnéticos también van a evolucionar al igual que las cargas de este estilo ahora este laranjiano que está aquí va a ser invariante ante la simetría ante las transformaciones locales u1 entonces si hacemos ese ejercicio de forma rápida solamente para mostrarles si tenemos el laranjiano que era i veces phi barra la derivada covariante por el gamma mu menos la masa phi barra phi menos un cuarto f mu u f mu como la derivada de este tipo era la derivada por menos i q a mu ya para que quede todo constante ya sabemos que si expandimos esto un poco por la diapositiva que tenía antes es el laranjiano nos va a tirar un bueno el i phi barra gamma mu de mu phi y creo que me salió un término más q phi barra perdón gamma mu phi a mu y los otros términos que da lo mismo phi mu menos un cuarto f mu u f mu ya entonces si a este laranjiano que está acá que el expandió del de arriba digo que tengo mis campos y transforman con e a la i theta de x por phi por un lado este término que está acá el único término que va a ser distinto va a ser este con la derivada o sea por ejemplo este término que está acá el phi barra prima gamma mu gamma mu phi prima si lo transformo ese me tira un phi barra por e a la menos i theta x gamma mu y el otro me tira un t a la i theta x phi y como esta es una matriz que es constante y estos son números complejos atraviesan la matriz sin ningún problema y esta cosa nos queda exactamente igual digamos que ese término ese término que está ahí es invariante ante la transformación local lo vamos a marcar este término que está acá es directo porque es lo mismo pero sin el gamma mu eso es invariante y esto todavía no sabemos porque esto solamente depende del a y estamos transformando los campos espinoriales por el momento lo dejamos aparte quien no va a ser invariante o quien se va a ver modificado este término que está acá porque tiene la derivada espacio temporal sobre actuando sobre el campo eso quiere decir que si hacemos la transformación prima gamma mu de mu phi prima claro aquí vamos a tener primero la derivada actuando sobre e a la y teta x phi entonces esa cosa primero nos sale la derivada del primer término eso nos tiene un y por e a la y teta de x por la derivada de teta y eso multiplicando a phi más el otro término que simplemente e a la y teta x por la derivada de phi aquí ya nos damos cuenta que el término que nos sobraba era este que está acá el que está asociado o sea eso que está ahí es básicamente y phi o sea con el con el e a la y phi prima nos tiene un e a la menos y teta que con ese y teta se va a cancelar y con ese otro y teta también se va a cancelar esto lo podríamos poner como e a la y teta y de mu phi bueno le pongo un phi aquí más de mu phi y nos damos cuenta que ese i teta con el i teta del de acá se van a cancelar y básicamente nos va a quedar gamma mu de mu teta lo vamos a intercambiar eso por de mu teta más el otro término que está acá que va a ser bueno aquí teníamos un i perdón esto nos va a quedar un menos uno menos eso más i phi barra gamma mu de mu phi básicamente nos va a quedar el término que nos sobraba antes ya que el que viene de ese término ahora bien y aquí no no hemos tocado la parte del amu o sea digamos que lo que nos está sobrando por un lado es esto que está acá y este que está acá digamos que nuestros vamos a poner nuestro lo voy a cambiar de color digamos que nuestro delta lagrangiano debido a la transformación de gauge de la transformación perdón u1 local tenemos este término que está acá gamma mu phi de mu teta y por otro lado debido a la interacción electromagnética tenemos este tipo que está acá que es un más q que es un más q phi barra gamma mu phi por a mu ya todo el resto son cosas que ya conocemos este es el término de masa no se ve afectado este término ya vimos lo que nos tiraba y este término que está acá es la parte cinética de los campos a mu ya entonces si nos damos cuenta bueno juntando las cosas como como van podemos factorizar por el y phi entonces esta cosa nos va a quedar phi barra gamma mu phi y aquí nos va a quedar q veces a mu menos la derivada de mu que está aquí y esto bueno podemos sacar el q adelante simplemente phi y esta cosa nos va a quedar a mu menos 1 partido por q de mu z y si se acuerdan una de las gracias que tienen las ecuaciones los campos vectoriales sin masa como el campo electromagnético es que existe lo que son las transformaciones de gauge en el sentido de que nuestro campo electromagnético cuatro potencial puede transformarse según una función de tal manera que el f mu es exactamente igual al f mu es exactamente o sea que las ecuaciones de Maxwell no se ven afectadas entonces si decimos que bueno estos dos los vamos a juntar de tal manera que este término que está acá de 1 partido por q por la derivada de mu teta lo vamos a absorber como si fuera una transformación de gauge del campo electromagnético vamos a obtener un porque al hacer esa transformación que contrarresta este efecto o sea una transformación de gauge donde ese término chi de la derivada de chi es completamente opuesto a esta derivada lo que vamos a tener que esa variación va a ser cero al hacer esa conexión que la transformación por el cambio de fase corresponde a la transformación debido a la transformación de gauge hacer esa conexión vuelve nuestro laranjiano invariante y eso es una de las cosas más importantes que tiene QED es decir que las transformaciones locales el refaseamiento local del campo espinorial está conectado con las transformaciones de gauge del electromagnetismo de tal manera que el fotón que son el amú va a sentir las transformaciones del espacio del cambio de fase y por lo tanto va a haber una conexión va a mantener la simetría U1 local se va a mantener en todo el espacio y tiempo y cuando se produce una pequeña variación debido a que una parte del espacio tiene una transformación distinta una fase distinta que la otra el campo electromagnético se va a encargar de corregir de mantener la simetría estable o sea se va a encargar de mantener la simetría funcionando durante toda la dinámica del problema esto es lo que da el pie a entender lo que es electrodinámica cuántica entonces bueno lo que estábamos hablando recién la gracia de esta transformación es lo que se conoce como una teoría 1 de gauge de gauge porque gauge es como transforma los campos vectoriales 1 es porque el cambio de fase que tiene el espinor en este caso también va a funcionar con campos escalares o con campos vectoriales cargados o sea campos vectoriales complejos pero el punto es esta conexión forzar o asumir de que existe la conexión entre el cambio de fase y la transformación de gauge es lo que le da a QED la capacidad física de explicar muchos fenómenos que relacionan la dinámica de los campos electromagnéticos con la dinámica de partículas cargadas entonces por ejemplo cuando hablamos de electrodinámica cuántica vamos a incluir distintos tipos de procesos y estos procesos van a estar relacionados y más adelante cuando lleguemos un poquito más cercano a la parte de QFT vamos a poder calcular este tipo de procesos dentro de lo que podamos claramente si el tiempo nos da pero cuando hablemos de QED vamos a estar hablando de la interacción que existe entre el campo electromagnético modelado por el 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 por un por un campo vectorial además de la interacción con fermiones cargados eléctricamente eso es una cosa que va a ser importante ya sea no solo para QED sino para cualquier teoría de gauge que estemos hablando de que en el caso electromagnético es la simetría 1 pero en el caso de otras simetrías otros en otras interacciones de gauge vamos a considerar grupos continuos que no necesariamente son 1 pueden ser SU2 SU3 SU5 E6 E8 E8 el grupo que quieran poner van a poder generar una simetría de gauge una teoría de gauge en el caso del electromagnetismo ya bastaba con una simetría U1 en el caso de la interacción débil bueno la interacción electro débil de hecho el grupo de simetría es una mezcla de dos grupos de simetría SU2 con U1 que no es el U1 electromagnético sino que es U1 de otra interacción y en el caso de la cromodinámica cuántica que es la que nos ayuda a entender las interacciones fuertes es SU3 posteriormente debido como estas interacciones evolucionan a las distintas escalas de energía uno puede hay algunas teorías más allá del modelo estándar donde se prevé lo que es la unificación de fuerzas que quiere decir que las tres simetrías de gauge SU3 SU2 cru 1 en realidad nacen de una simetría de gauge mucho más grande que se fue rompiendo y el rompimiento lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos lo que es el mecanismo de Higgs pero la idea original es que la interacción entre campos electromagnéticos y partículas cargadas viene dado gracias a la existencia de una simetría de que las leyes de la naturaleza esas simetrías hacen que nuestras leyes de la naturaleza de nuestros observables sean invisibles o sea no se den cuenta que existe esa simetría que es el punto bueno entonces cuando uno habla de QED uno va a hablar por ejemplo de las interacciones entre electrones a través de el intercambio de partículas en este caso fotones también podemos hablar de las interacciones entre fotones gracias a otros procesos donde tenemos electrones virtuales esto lo vamos a ver en la parte de renormalización con QED también tenemos la emisión de fotones cuando tenemos partículas cargadas que emiten fotones como el caso de un Bremstralum o también la producción de pares si tenemos un fotón lo suficientemente energético es capaz de producir dos electrones de la nada por decir un par electrón positrón o sea un par partícula antipartícula entonces en ese sentido todo este tipo de interacciones vamos a poder describirlas solamente con este laranjiano que se ve cortito y bien bien directo ahora bien cuál es la capacidad de predicción que tiene QED o sea entre las millones de cosas que tiene positivo el modelo de QED que fue uno de los primeros modelos que dio pie a la construcción posterior del modelo estándar en base a lo que son las teorías de Gage las simetrías de Gage es por ejemplo la predicción sobre el momento anómalo del electrón el momento dipolar anómalo del electrón formalmente cuando uno estudia una partícula cargada con que tiene un dipolo un dipolo eléctrico bajo la influencia de un campo magnético este dipolo va a empezar a girar entonces uno puede estimar lo que se conoce como el momento dipolar de esa partícula eso en electromagnetismo una partícula con masa M y carga Q que tiene un momento le va a poder calcular cómo se ve afectado por un campo magnético ahora bien cuando uno hace ese cálculo en el en el en el límite clásico o sea simplemente electromagnetismo uno tiene que el momento dipolar si no me equivoco es 1 si uno hace una corrección básicamente porque cuando uno agarra la ecuación de Dirac el momento dipolar automáticamente por la partícula tener spin tiene el valor 2 entonces el AE que es la diferencia entre el momento dipolar menos 2 nos da 0 directamente la ecuación de Dirac nos dice que esa aberración o esa pequeña diferencia con el momento dipolar es 0 pero cuando se calcula utilizando QED incluyendo la simetría de Gage U1 como parte de la dinámica o sea una dinámica entre el electrón y el campo electromagnético y también las partículas virtuales que van a existir entre medio la predicción de QED nos dice que este momento anómalo del electrón es 0.159 etc 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 con todas esas cifras significativas si no me equivoco este es un cálculo que se hace a creo que está en 12 loops se puede calcular se van agregando más cifras significativas porque se consideran más términos en la teoría de perturbación y el valor experimental observado de este momento anómalo es de este valor si se dan cuenta recién hay una diferencia entre el valor experimental y el valor predicho teóricamente cuando llegamos a la cifra significativa de un número 10 o sea recién en el en el 0 aquí empieza la diferencia se separa un poco lo que es la predicción teórica de la predicción o sea del valor observado en parte esa diferencia viene porque QED solamente incluye al electrón y al fotón dentro de su set de partículas y nosotros ya bien sabemos que dentro del modelo estándar tenemos a los neutrinos dando vuelta a los bozones Z W que por lo general el Z y el W tienen masas al ser más pesadas contribuyen menos pero si está yendo a 10 cifras significativas o más tal vez sería bueno incluirlo en el cálculo y por eso se empieza a separar un poco lo que es la teoría del valor experimental pero hay un montón de detalles también que son propios de los aspectos más teóricos de la teoría cuántica de campo y de la renormalización para poder llevar este cálculo con tanto detalle bien otra cosa que es importante que eso si le vamos a sacar a otro partido cuando veamos las teorías más allá del modelo estándar es lo que se conoce como conjugación de carga si se acuerdan la conjugación de carga ya la habíamos visto a nivel de electromagnético que significaba en vez de tener una partícula con carga Q vamos a tener una partícula con carga menos Q como debería afectar a nuestra teoría si es que hacemos ese cambio habíamos visto de que el laranjiano electromagnético no se veía afectado y que básicamente debido al cambio de carga lo que era nuestra densidad de corriente conjugada de carga simplemente adquiría un signo menos porque si era una corriente de cargas positivas al ser una corriente de carga negativa lo único que iba a cambiar el signo y por lo tanto el cuadripotencial electromagnético también iba a sufrir un cambio de signo ya que estaban relacionados la fuente con la el campo electromagnético con la fuente que lo generaba entonces si cambiamos el signo de la carga iban a afectarse ambos al mismo tiempo ahora bien pero esto lo estamos viendo en el nivel electromagnético la pregunta es ¿qué pasa en el sentido de QED? porque ahora tenemos ya no tenemos una carga eléctrica Q de una partícula con masa M que está en una posición sino que tenemos un campo espinorial tenemos un objeto distribuido entonces cuando habíamos hecho la separación de la expansión de nuestro término nos había salido esto con el campo electromagnético externo entonces si nos acordamos de la parte electromagnética esto es una corriente conservada y si una corriente multiplicada por la carga eléctrica con un campo electromagnético esto se interpreta como una corriente eléctrica entonces esa corriente eléctrica es la corriente eléctrica debido a la presencia de en este caso podrían ser electrones o partículas cargadas o sea espinores cargados o fermiones en este caso fermiones con espinus medio con carga Q entonces esto va a ser una corriente eléctrica pero entonces ¿cómo podemos relacionar esa corriente eléctrica con la conjugación de carga? sería pasarle un signo más pero el problema de que no sabemos cómo transforman nuestros espinores si es que le damos vuelta el signo entonces una forma que nosotros esperaríamos que esta conjugación de carga se manifestase es que nosotros sabemos que una partícula con espinus medio acoplada a un campo electromagnético con carga Q debe cumplir la ecuación de Dirac su ecuación de movimiento debe evolucionar según la ecuación de Dirac entonces si yo le diese vuelta o sea si yo agarrase esa partícula y le cambio la carga eléctrica por su carga eléctrica con signo opuesto lo que yo debería esperar es que esa partícula se comportaría exactamente igual desde el punto de vista de la dinámica de su ecuación de movimiento pero en vez de moverse con estar acoplado al campo electromagnético con un menos IQ debería manifestarse con un más IQ porque lo único que le hemos hecho a esa partícula es cambiarle su carga eléctrica no le hemos afectado sus espines nada porque eso se manifiesta después con las transformaciones de paridad darle vuelta a la espina a las partículas pero en este caso como simplemente estamos afectando a la carga eléctrica nosotros esperamos que nuestra ecuación de Dirac asociada a esta otra partícula debería tener un signo contrario en su carga eléctrica ahora ¿cómo podemos obtener eso? y aquí es donde empiezan las partes que se vuelven por un lado un cálculo que uno puede decir bueno hago el cálculo sin más simplemente actúo de manera mecánica pero sí enseñan muchos trucos o trucos o estrategias matemáticas para poder después lidiar cuando uno está construyendo laranjianos que son más allá de los laranjianos del modelo estándar cuando está metiendo partículas que son un poco más exóticas que requieren un cierto nivel de ensamblaje al nivel del laranjiano para poder construir el laranjiano que es invariante entre las simetrías que uno está incluyendo en una teoría más allá del modelo estándar entonces uno de los ejemplos es la conjugación de carga que va a ser súper útil para poder entender cómo funciona esto entonces por ejemplo si agarramos la ecuación de Dirac y le tomamos el complejo conjugado simplemente por tomárselo si esta es la ecuación de Dirac lo voy a anotar rápido vamos a agregar ahí un término digamos que la ecuación de Dirac era i por la derivada de mu menos iq a mu si yo le hago el complejo conjugado a esto lo que me va a tirar bueno tenemos el i se transforma en menos i el gamma mu se nos va a transformar en gamma mu conjugado la derivada espacial se queda igual el menos i se transforma en más i u el campo electromagnético en este caso es un campo de números reales el amu si se acuerdan entonces te queda igual y el espinor es un espinor conjugado bueno y el m es un espinor conjugado aquí vamos a suponer que la masa es real para que hagamos más simple el cálculo entonces si nos damos cuenta como que esto ya tiene como bueno lo puedo escribir de forma más más bonita se puede poner un i gamma mu conjugado la derivada más i q bueno el amu arriba muy arriba ahí para que quede estaba poniendo la masa y todo eso es fif o sea esta cosa tiene pinta de ecuación de Dirac pero el problema que no podemos decir que es una ecuación de Dirac es porque tenemos la matriz de gama conjugada si esto fuera una matriz gama esto ya estaría cumpliendo una ecuación de Dirac bueno excepto ese signo menos que está acá ya estaría cumpliendo la forma de una ecuación de Dirac y podríamos decir que directamente el conjugado carga sería el complejo conjugado del espinor pero no podemos decirlo porque tenemos ese término que no es exactamente parte de una ecuación de Dirac que es el conjugado de una matriz gama entonces simplemente si agarramos los complejos conjugados de cada matriz gama y hacemos el cálculo directamente debido a que si se acuerdan que las matrices gama en la representación quiral eran sigma mu no me acuerdo si era con el bergurillo arriba pero supongamos ahí si hacemos los complejos conjugados de cada uno de estos nos vamos a dar cuenta que por ejemplo el cero como es la identidad nos va a quedar exactamente igual el uno el uno y el tres si se acuerdan las matrices de Pauli uno era cero uno uno cero y la tres era uno menos uno cero cero si le saco el complejo conjugado de estas me van a quedar exactamente igual por eso gama cero conjugado igual a gama cero gama uno conjugado igual a gama uno gama tres conjugado igual a gama tres pero la gama dos si se ve afectada porque la gama dos era cero y menos y cero o con el menos arriba pero da lo mismo si le hago el complejo conjugado me da menos gama dos entonces va a ser el único que al ser conjugado me cambia el signo entonces podremos decir bueno ya resolvimos el problema estos gama mu conjugados se transforman en sus respectivos pero al ser asimétrica la conjugación porque afecta solo a tres a tres no le afecta el signo pero al dos si le afecta el signo no podríamos directamente no es una ecuación directo todavía aún falta modificar un poquito su efecto entonces ahí podríamos tomar la regla de anticonmutación que son para las matrices gamma son dos veces g-mu-nu y en el bueno según esta debería ser y si tomamos el complejo conjugado va a ser lo mismo porque el g-mu-nu son números reales entonces sabiendo de que las matrices conjugadas también anticonmutan nos damos cuenta de que si hiciésemos una conmutación con las matrices gamma 2 gamma 2 cambiaría de signo con todos los elementos que son con mu distinto de 2 mientras que el gamma 2 consigo mismo no cambiaría de signo porque es parte de ser el mismo o sea todo elemento anticomuta consigo mismo entonces el truco acá está en considerar las matrices gamma 2 como parte de la forma de poder transformar nuestra matriz gamma mu conjugada entonces ¿qué podríamos hacer en este caso? en este caso simplemente como sabemos que eso que está ahí podríamos multiplicar por un gamma 2 conjugado o sea por la por la izquierda de tal manera que tendríamos menos ahí gamma 2 conjugado gamma mu conjugado de mu más iq a mu menos m bueno gamma 2 conjugado y eso conjugado igual 0 y aquí podríamos hacer el cambio sin afectar el signo o sea afectando a todos de la misma manera porque los conjugados del gamma 2 si nos vamos a la depaciente anterior el conjugado gamma 2 es el que tiene un signo menos y todo el resto no tiene un signo menos pero si hacemos la anticonmutación todo el resto excepto el gamma 2 tiene un signo menos menos el gamma 2 que no tiene un signo menos entonces compensaríamos el cambio de signo en ambos casos eso obtendría nos daría que nuestro nuestra ecuación al multiplicar por un i gamma 2 podríamos lograr que el gamma conjugado se transforme en gamma mu la parte de la derivada nos va a quedar con el signo positivo ya que la matriz gamma 2 atraviesaría por la derivada y por el amu al ser escalares al ser campos números no son espinores estos que están acá y lo mismo con la masa entonces aquí lo que obtendríamos es que podríamos juntar el gamma 2 con el conjugado del phi de tal manera que el gamma menos i gamma 2 phi conjugado igual 0 y ahora podríamos decir renombrar nuestro menos i gamma 2 phi conjugado como un phi c de tal manera que si vemos obtendríamos una ecuación de Dirac pero una ecuación de Dirac que en vez de ser un espinor con carga menos q es un espinor con carga más q por lo tanto esta sería la ecuación de movimiento para una partícula que le hemos hecho la conjugación de carga y ahí tendríamos la otra parte el cómo transforman los espinores si es que consideramos la conjugación de carga es utilizando las matrices en este caso gamma 2 menos i gamma 2 entonces lo mismo si haces la conjugación de carga también incluyéramos la conjugación de carga del cuadripotencial como tiene un signo menos lo incluiríamos aquí nos quedaría exactamente la misma ecuación de movimiento que el caso cuando era antes de la conjugación de carga que era este que estaba acá nos queda exactamente la misma ecuación de irak lo que nos estaría indicando que la ecuación de movimiento es invariante ante la conjugación de carga o sea si agarro el universo y le cambio la carga a todas las partículas del universo la dinámica del universo seguiría siendo exactamente igual no podríamos distinguir si un universo donde los electrones son negativos o donde los electrones son positivos o sea no refiriéndome a los positrones pero un universo donde todos los electrones son positivos del punto de vista práctico sería indistinguible sería básicamente una convención decir que el electrón es negativo debido a que todos los signos se darían vuelta y se evolucionaría evolucionaría de la misma manera ya entonces ahora bien como para ir cerrando la parte de los espinores una de las cosas importantes es el hecho de que cuando trabajemos con los espinores o cuando habíamos hablado del espinor de Dirac o sea del laranjiano asociado a la ecuación de Dirac teníamos el hecho de que los espinores los podíamos escribir como espinores de cuatro componentes o como espinores de dos componentes en la forma de 10 espinores entonces por ejemplo si considerásemos nuestro espinor de cuatro componentes en sus subcomponentes 10 espinoriales chi y xi chi para la parte left handed y chi para la parte right handed y quisiéramos calcular el conjugado de carga simplemente tendríamos que operar lo que acabamos de aprender o sea agarramos que nuestro phi si conjugado de carga sería un chi conjugado de carga en la parte left handed la parte de arriba y en la parte right handed tendríamos el chi conjugado de carga y la regla de transformación sería que al espinor original tendríamos que conjugarlo y multiplicar por la matriz menos i gamma 2 al hacer eso debido a que i gamma 2 depende de la matriz de Pauli sigma 2 lo que obtendríamos es que el conjugado de carga de chi va a estar relacionado con el campo chi mientras que el conjugado de carga de chi va a estar relacionado con el campo o el biespinor chi lo que va a hacer es que básicamente cuando conjugamos de carga la información que llevaba el chi va a parar a la parte de abajo y la información que llevaba el chi va a parar a la parte de arriba o sea básicamente estamos en cierta forma intercambiando la información que tiene que ver con el estado de quiralidad left handed con el del right handed cuando nos consideramos la parte conjugada de carga y eso tiene una implicación grande porque eso nos permite por un lado describir que un espinor de dirac o sea un espinor que lo vamos a escribir como chi y ji cuando hacemos el conjugado de carga se nos dan vuelta las ilicidades pero también uno podría tratar de pensar cómo poder escribir un estado sin necesidad de tener las dos partes o sea un estado tipo un espinor donde solo tuviera la información contenida en el chi y no en el sin necesidad de usar un ji para escribir la parte y eso es lo que da pie debido al entender cómo funcionan cómo uno va mezclando estas conjugaciones de carga el hecho de poder incluir lo que son los fermiones de mayorana los fermiones de mayorana en este caso van a ser espinores cuya característica es que si le aplicamos la transformación conjugación de carga terminamos con el mismo espinor o sea la conjugación de carga no lo afecta le resbala por decirlo así entonces en este caso claro un espinor va a ser la gracia que uno lo va a definir como su propio conjugado de carga y eso del punto de vista práctico significa que un espinor de mayorana o un fermión de mayorana va a ser una partícula o va a estar asociada a una partícula que no va a poder tener carga eléctrica como cuando llega a su estado final al estado que se propaga por el espacio va a ser una partícula neutral que va a tener la mitad de la información que tiene un espinor de Dirac porque el espinor de Dirac tiene las componentes este solamente tiene las componentes va a tener la mitad de la información entonces digamos que es como el equivalente al campo escalar real cuando uno lo compara con el campo escalar complejo el campo escalar de mayorana o el campo fermiónico de mayorana con el campo fermiónico de Dirac son la mitad de los grados de libertad eso va a tener su propio lagrangiano lo que se conoce como el lagrangiano de mayorana y el lagrangiano de mayorana básicamente tiene un factor un medio porque tenemos la mitad de los grados de libertad que antes no teníamos con el fermión con el caso de Dirac y ahora los estados barrados que antes eran FI barra ahora son FI barra conjugado de carga para poder escribir esto si uno lo expande en estos términos va a ir contra el lagrangiano por el ICD y se da cuenta que va a tener dos veces el mismo lagrangiano por eso el factor un medio o sea va a haber un lagrangiano exactamente igual para Chi como para Chi conjugado de carga entonces por eso viene la simplificación en el cálculo y si uno lo quiere escribir como espinores de cuatro componentes esta es la nomenclatura ahora bien en el caso de bueno física más cuando uno incluye neutrinos masivos una de las formas de poder incluir estos neutrinos masivos es en forma de fermiones de mayorana pero no necesariamente los fermiones de mayorana son la única forma de escribir fermiones que no tengan carga eléctrica también pueden ser fermiones de Dirac y de hecho el caso más común o sea el más amplio es que en realidad uno puede construir modelos más allá del modelo estándar los cuales quienes terminan mezclándose ya sean son distintos espinores con características tipo Dirac y tipo mayorana eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de las matrices de masa de los neutrinos vamos a irnos al detalle de que podemos escribir un neutrino de esta manera pero también lo podemos escribir de la forma de Dirac de la manera que está aquí bueno así en el AMU claramente dedicación neutral y aparte vamos a poder escribir un neutrino con una combinación de espinores tipo Dirac con espinores tipo mayorana para cubrir todas las posibilidades y que sea lo más genérico posible muy bien entonces cuál es la gracia de bueno ya para ir terminando ahora estamos bien que no nos vamos a pasar tanto en la hora de qué otra forma ustedes pueden encontrar la conjugación de carga en distintos textos aparte de la forma que recién vimos que es la forma como más directa para deducirla pero la otra forma que comúnmente se presenta la conjugación de carga es a través del operador conjugación de carga que es una combinación de matrices gamma la gracia de esto es que vamos a necesitar la información contenida en el espinor barrado recuerden que el espinor barrado era ups es verdad que aquí no puedo borrar tengo que o borro todo o no borro nada que el espinor barrado era phi daga gamma 0 y al hacer esa bueno reemplazarlo van a encontrar el mismo menos i gamma 2 pero la gracia de es que este operador conjugado a carga aquí va a tener esta característica su transpuesto o su daga o su inversa son exactamente iguales a el mismo con un signo menos lo que no tiene el gamma 2 el gamma 2 no tiene esa gracia de poder hacer todas estas combinaciones y aparte si a una matriz gamma mu ustedes la sanguchean con los operadores conjugaciones de carga ustedes van a obtener menos el gamma mu conjugado o sea el transpuesto van a tener esas propiedades que después cuando uno empieza a hacer el álgebra de espinor cuando está construyendo laranjiano como extensión del modelo estándar son útiles para identificar posibles simetrías detrás de un laranjiano o pedir que voy a incluir una cierta simetría cuáles son los posibles campos que podría incluir y cuáles son los posibles términos que son que respetan esa simetría dentro del milagranjiano son este tipo de álgebras de combinaciones que son necesarias considerar bueno en el caso de la representación quiral el operador c va a ser menos i gamma 2 por gamma 0 y ese va a cumplir esas mismas restricciones y todas las propiedades que están ahí vale entonces eso es por hoy de tarea para el que está haciendo el curso va a variar la próxima semana que le toca le tengo que dar la tarea justo ayer salió este video que está súper que del canal PBS Space Time que describe un poco cada uno de los términos del del laranjiano del moderno estándar nosotros vamos a ir más al detalle pero claramente la producción en gráfica es mucho mejor del video que es lo que yo puedo hacer con las diapositivas y para que lo vean también ese video y por otro lado tenemos el ejercicio para Matías de esta parte y que básicamente la idea está asociada con lo que vimos anteriormente o sea cuando en la clase anterior cuando tenemos el laranjiano de un campo espinorial y teníamos la transformada de Gage la transformada global uno uno obtenía una corriente conservada phi barra gamma mu phi pero si ahora tenemos una simetría local uno cuál va a ser la corriente conservada porque ahora la corriente conservada debería afectar a la parte f mu y a las otras partes que van a nacer de las transformaciones de Gage del electromagnetismo será exactamente la misma corriente conservada que en el caso global o no esas son las cosas de analizar muy bien entonces si hay preguntas las podemos no sé si la gente que está siguiendo el zoom tiene preguntas si no hasta con el volumen máximo si no voy a parar la grabación aquí para que podamos seguir con las preguntas sin que no graben y que quedamos registrados gracias gracias gracias